¡Este es el momento en que policías de Deltona, Florida, arrestan a un sujeto acusado de matar a cuchilladas a un hombre tras una discusión. Lo interceptaron cuando huía por los jardines de este vecindario. La policía dijo que minutos antes la víctima logró salir de su casa agonizando con una cuchillada en el vientre y señaló por dónde había escapado su atacante. Fue así que pudieron atraparlo, pero lamentablemente la víctima luego murió en el hospital.